¡Sabor! ¡Sabor! Como un babalaba O Changara estoy Changara estoy O Changara estoy A donde quiera A donde quiera Que me presentes O Changara estoy Oye la gente Siempre tan apraparada O Changara estoy Porque sabe Que lo que traigo Es Miriam Mambo O Changara estoy Soy el último Que canta el mambocito O Changara estoy Oye cuando lo canto Lo canto bonito O Changara estoy O Changara estoy Changara estoy O Changara estoy O Changara estoy O Gobert Gimion ella sonando O Changara estoy O Gobert Y díselo Si Guajeo 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 Sigue el José Madera Sigue 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 No Llegó Nene Llegó Nene Nene del barrio Nene del barrio Mírala como ella baila O Changara estoy Como va En el Congreso Se votará O Changara estoy Como va Soneros Orelitos Ven para acá O Changara estoy Como va Ahora vamos a destacar O Changara estoy Como va Cantemos a los santos O batalos O Changara estoy Como va Sin competencia Vamos a celebrar O Changara estoy Como va Abusador O Changara estoy Como va Así me dicen Cuando escucha A mi cantar O Changara estoy Como va Oye Y si me encuentro En Europa O Changara estoy Como va Oye Todo el mundo A mi me quiere Criticar O Changara estoy Como va Dicen 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 A donde se ha metido Ese negro O Changara estoy Como va Oye Que conexión Mira No quiero Cuantar O Changara estoy O Changara estoy O Changara estoy Con goa Dime O que está sonando O Changara estoy Con goa Y díselo Si Guajeo 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 Y ahora se jodió la cosa Se subió en el Son Mori Juan Mori Guajeo Guajeo Míralo, Willy, Willy, Willy Neso, Neso Moreno Míralo, Willy, Willy, Willy Neso, 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 Neso Míralo, Willy, Willy Neso, 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 N ¡Gracias! 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 Leñancuero, rumbero, leñancuero Quiero que timbala conga y bongo me suenen A lo que he bailado se entretienen Leñancuero, rumbero, leñancuero Ay no, le quede sin bailar, rumbero Llegó la hora, vamos a aborachar Oye, creían que no llegaba Y llegué con no veo Valgas VMP Records ¡Gracias! Leñancuero, rumbero, leñancuero Si es que estamos en fiesta la gente sentía Rumbero bueno, con mucha energía Leñancuero, rumbero, leñancuero Ay rumba, rumba, rumba Vamos a gozar la rumba Leñancuero, rumbero, leñancuero A donde quiere que me trepe la tarifa La gente quiere que le den ese cuero Leñancuero, rumbero, leñancuero Miguel Cantamina es única Ahora y siempre mira primero Leñancuero, rumbero, leñancuero Ay no, te quede sin bailar, rumbero Llegó la vez Bongo, 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 bongo ¡Gracias! Bongo, bongo, bongo Bongo, 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 bongo Salsa dura, salsa dura, salsa dura Salsa dura, salsa dura Salsa de bailar pa' que no se te haya Salsa de bailar Yo siento una voz que me dice Nadie se salva de esa rumba Sácala a bailar para que no se te vaya Sácala a bailar No lo pienses más Si eso ya se está cagando Leñar cuero lo que hay Buenas noches, buenas noches Gracias